Ya estamos en la temporada de Halloween, así que es el momento perfecto para explorar algunos de los juegos de terror más aterradores que se basan en hechos reales. Si eres un amante de los juegos de terror, sabes que no hay nada más aterrador que sentir como si estuviera viviendo una pesadilla real. Pero, ¿qué pasa cuando esa pesadilla se basa en hechos reales? En este video, exploramos algunos de los videojuegos de terror más espeluznantes que se basan en historias reales. Desde lugares embrujados hasta crímenes reales, estos juegos te harán sentir como si estuvieras viviendo una experiencia de terror auténtica y cercana. Y la pregunta es, ¿te atreverías a jugar un videojuego de terror basado en hechos reales? Pero antes, si es la primera vez que miras uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, des like y actives las notificaciones para no perderte nada de nuestro próximo contenido. Además, tenemos un canal de Telegram para comunicarnos, así que nos vemos por ahí. Así que comenzaremos con The Dawn of Life. La historia se desarrolla en Italia en la primera mitad del siglo XX y se centra en una joven llamada René que es internada en un hospital psiquiátrico. El juego está inspirado en la historia real del hospital psiquiátrico italiano llamado Hospedale Psiquiátrico di Volterracue. Este fue cerrado en la década de 1970 debido a las condiciones inhumanas en las que se trataban a los pacientes y abordaba temas como la salud mental, el abuso y la opresión. The Dawn of Life es un juego de terror psicológico que no se basa en susto o jumpscare, sino en la atmósfera inquietante y la historia emocionalmente cargada. El jugador debe explorar el hospital y descubrir pistas sobre la vida de René y las condiciones en las que se trataban a los pacientes. El juego también incluye elementos de puzle y toma de decisiones que afectan el resultado de la historia. El juego se lanzó originalmente para PC en febrero de 2016 y posteriormente se lanzó en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Si te gustan los juegos de terror basado en historias reales, The Dawn of Life es una excelente opción para explorar. Ahora pasaremos a Kola. Este juego ha sido lanzado en varias plataformas, incluyendo PC, Nintendo Switch y PlayStation 4. Este juego está inspirado en la secta religiosa Branch Davidian y el asedio de Waco en 1993. El juego sigue a una periodista que investiga el asesinato de una mujer embarazada en Arizona. Este juego es un juego de aventura y terror desarrollado por la compañía polaca IMGN Pro. El juego se basa en una historia real del incidente del paso Dyatlov, que ocurrió el 2 de febrero de 1959 en los montes Urales de Rusia. El incidente involucró a nueve excursionistas que murieron en circunstancias misteriosas mientras acampaban en la montaña. Aunque la verdad detrás del incidente nunca se ha descubierto, se sabe que los excursionistas cortaron su tienda desde adentro y huyeron en medio de la noche, sin ropa adecuada para el clima extremo. Los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados más tarde. Algunos con lesiones graves y otros sin signos de lucha. El juego recrea este incidente en primera persona y el jugador debe explorar la montaña y descubrir pistas sobre lo que realmente sucedió. El juego se enfoca en la atmósfera inquietante y la exploración y tampoco se basa en susdo o jumpscare. El jugador debe navegar por el terreno peligroso y enfrentarse a los elementos mientras descubren la verdad detrás del incidente. Si te gustan los juegos de terror basados en historias reales y estás interesado en explorar el misterio detrás del incidente del paso Dyatlov, Kolat es una excelente opción para ti. Continuemos con Assassin's Creed Syndicate, Jack el Destripador. Este DLC fue lanzado en 2015 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Se desarrolla en 1888, 20 años después de la aventura principal de Assassin's Creed Syndicate. Este se centra en los asesinatos de Jack el Destripador en Londres. El juego sigue a la pareja de gemelos Jacob y Evie Frye mientras investigan los asesinatos y tratan de descubrir la verdad detrás del incidente de Jack el Destripador. El juego incluye elementos de la historia real de los crímenes de Jack como la ubicación de los asesinatos y algunos de los sospechosos, pero también incluye elementos ficticios para crear una trama mucho más emocionante y dramática. Por si no lo sabías, Jack el Destripador es el apodo dado a un asesino en serie no identificado que mató a varias mujeres en el East End de Londres. Los asesinatos fueron particularmente brutales y se cree que el asesino mutiló los cuerpos de las víctimas. Aunque se ha propuesto varios sospechos a lo largo de los años, la identidad de Jack el Destripador nunca ha sido descubierta y los asesinatos siguen siendo un misterio sin resolver. En el juego, el jugador debe usar herramientas como cámara, detector de movimiento y grabadoras de voz para recopilar pruebas y descubrir la verdad detrás de los horrores que se encuentran en los lugares embrujados. Si te gusta el juego de la serie Assassin's Creed y estás interesado en la historia de Jack el Destripador, entonces disfrutarás este DLC. Bienvenidos a la reunión, señora Frye. Así que no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones, así no te perderás nada de nuestros próximos videos. Ahora seguimos con una serie de juegos de terror desarrollada por Supermassive Games The Dark Picture Anthology Man of Median. Es una serie lanzada en el 2019, aunque los juegos no se basan en historias reales específicas, están construidos sobre una base de mitos y leyendas e historias reales. Cada juego de la serie es una historia independiente, pero todas están ambientadas en el mismo universo oscuro. Estos son algunos de los juegos de la serie. Man of Median. El juego se basa en la leyenda del barco fantasma Orange Median, que fue encontrado en el mar en 1947 con la tripulación muerta. Aunque la leyenda es probablemente incierta, el juego se basa en la idea de un barco fantasma lleno de muertos. Little Hope. El juego se basa en la historia real de los juicios de Brujas de Salem en 1692. El juego sigue a un grupo de personas que quedan atrapadas en una ciudad abandonada, que parece estar maldita por la brujería. A un lugar con un pasado oscuro. ¡Vamos! Te esperaba. House of Ashes. El juego se basa en la historia real del Imperio Acadio, que existió en Mesopotamia en el año 2200 a.C. El juego sigue a un grupo de soldados estadounidenses que queda atrapado en un templo subterráneo en Irak y descubren que hay algo más allá de lo que pueden ver. El custodio de historias raras. historias de horror, de oscura, de derrotas. El juego sigue a un grupo de cineasta que visitan una réplica del castillo del asesinato de Holmes para filmar un documental, pero descubren que hay algo más siniestro en el lugar. Cada juego es una historia independiente, pero están todos ambientados en el mismo universo oscuro. Sin duda te llevarán a una experiencia de terror auténtica y emocionante. No olvidar que estos están disponibles en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series y Microsoft Windows. Continuamos con un juego basado en una famosa leyenda japonesa, Fatal Frame, también conocida como Project Zero. En Europa y Japón es una serie de videojuegos de terror desarrollada por Tecmo. La serie se centra en la exploración de lugares embrujados y la lucha contra espíritus malignos. El primer juego de la serie, Fatal Frame, fue lanzado en 2001 para PlayStation 2 y se centra en una joven llamada Miku Hanasaki, que busca a su hermana desaparecida en una mansión embrujada. Aunque la serie no se basa en una historia real específica, se inspira en elementos reales y ficticios para crear una experiencia de terror auténtica y emocionante. Por ejemplo, el primer juego de la serie se basa en la leyenda de la Cámara de la Muerte, en Japón, que se cree que es el lugar donde los espíritus malignos se reúnen. Además, la serie presenta elementos de la cultura japonesa como los rituales de exorcismo y fantasmas vengativos para crear una atmósfera auténtica y aterradora. El jugador debe usar la cámara para capturar imágenes de los espíritus y así debilitarlos. La serie también presenta elementos de exploración y resolución de puzles, ya que el jugador debe navegar por lugares embrujados y descubrir los secretos de los espíritus que encuentra. La serie es conocida por su atmósfera inquietante y misteriosa, que se crea a través del uso de los efectos de sonido, música e iluminación. Además de los juegos, la serie también ha inspirado una película cancelada y una serie de mangas. Si te gustan los juegos de terror y estás buscando algo diferente, Project Zero podría ser una excelente opción. Si quieres explorar la leyenda de historias reales y el folclore mexicano, tenemos a Dark Tale from Mexico, un videojuego de terror desarrollado por Vital Force, un estudio de videojuegos mexicanos. El juego es una saga de nueve juegos, corto y un preludio en un estilo de horror de supervivencia en 3D. Cada juego se basa en una leyenda o historia diferente del folclore mexicano, como la llorona, el cucuy y el chamuco. El juego presenta una mecánica de juego de terror de supervivencia en la que el jugador debe explorar lugares embrujados y luchar contra monstruos y espíritus malignos. Por ejemplo, en uno de los juegos podrá ser el Alma Guerrero, una joven que vive con su abuela Esperanza, quien es el único familiar que le queda. Pero una noche, Esperanza no vuelve a su casa y Alma tiene una única pista para encontrarla. Es un sueño en donde la vio dentro del clauso de San Jerónimo, un antiguo edificio en el corazón de la Ciudad de México que ahora se utiliza como museo. Si hablamos de leyenda urbana, es uno de los ejemplos más conocidos de Creepypasta. Debemos mencionar a Slenderman, un videojuego de terror de supervivencia desarrollada por Parsec Production. El juego se basa en la leyenda urbana de Slenderman, un personaje ficticio que se originó en internet como una leyenda urbana. Aunque la historia de Slenderman no se basa en un evento real específico, hay varias teorías sobre su origen y su evolución a lo largo del tiempo. Algunos creen que la leyenda se originó en un foro de internet llamado Something Evil en 2009, donde un usuario conocido como Victor Sarch publicó imágenes de niño con un personaje alto y delgado en el fondo. Otros creen que la leyenda se basa en una variedad de mitos y leyendas de todo el mundo, incluyendo el folclore alemán y la mitología griega. También se ha relacionado con el incidente en lo que dos adolescentes norteamericanas de 12 años conocidas como Morgan Keiser y Anissa Weyer acuchillaron 19 veces a su mejor amiga, Beatle Luther, para impresionar a un personaje conocido como Slenderman. La historia de Slenderman se ha expandido a lo largo de los años a través de películas, videojuegos y otros medios, y se ha convertido en una leyenda urbana popular en la cultura pop. El juego presenta una mecánica de juego de terror de supervivencia en la que el jugador debe explorar un bosque oscuro y aterrador mientras es perseguido por Slenderman. El objetivo del juego es encontrar ocho páginas escondidas en el bosque mientras evita a Slenderman. El juego original de Slenderman es un juego de terror de supervivencia desarrollado por Parcel Production y ha sido adaptado en varias plataformas. Esto incluye PC, Nintendo Switch y PlayStation 4. El juego también está disponible en línea en sitios web como Silver Games y Gameverser.com y además ha inspirado a otros juegos de terror de supervivencia similares como Slender The Rival y Slender The Age Page. Si te gustan los juegos de terror que te mantienen en tensión, cualquiera de sus versiones podría ser una buena opción. Sin duda, estos juegos no solo son emocionantes y aterradores, sino que también te permiten explorar historias reales y leyendas urbanas que han capturado la imaginación de la gente durante años. Si quieres más terror te dejo estos otros videos por aquí, que tengas un Halloween verdaderamente inolvidable y que el miedo te guíe en cada paso. Hasta pronto.